Muevele, es el croc, cruz 2, 13, esto el ruiz, así no más, la 3, 2, la cumbre estudios. Frente, súbele nena, muévele, somos los de ayer, los que en la fiesta la vivimos 10. Frente, súbele nena, muévele, somos los de ayer, los que en la fiesta la vivimos 10. Frente, súbele nena, muévele, somos los de ayer, los que en la fiesta la vivimos 10. Frente, súbele nena, muévele, somos los de ayer, los que en la fiesta la vivimos 10. Desde que entramos te miras muy bien, paso con paso te mueves al 100, como tú ninguna lo puedo ver, mis versos mezclados a los de tu piel. Te late el desmadre, la fiesta también, llegamos los mismos rompiendo la ley, te gusta lo que hago de lejos se ve, el A312 de party otra vez. Somos esos mismos que la gente discrimina, de fiesta en fiesta con un vaso de tequila, la clica sabe que eres una pesadilla, el ritmo que te mueve te encanta la adrenalina. Nadiequiera que vamos te miramos no te arrimas, somos del momento los que rifan las esquinas, fiestas, bares, colas, ruedas, compañías, tú no digas nada, nos gusta agotar la vida. Esto es lo que pasa cuando sale la pandilla, la calle con lo oscuro puro barco que de línea, cambiando de tema la neta todas te mía, la rima que te mueve ninguna pierde la vista. Así que, ¿cómo la ves? Nena, tú Kiley, tú te sientes bien, ando por los de ayer, con las 213 del barrio también. Frente, súbele, nena, muévele, somos los de ayer, los que en la fiesta la vivimos bien. Frente, súbele, nena, muévele, somos los de ayer, los que en la fiesta la vivimos bien. Frente, súbele, nena, muévele, somos los de ayer, los que en la fiesta la vivimos bien. Tiene cola 312 que se arme el ambiente, que suba el volumen, bocina, reviente, toda la flota bien loca presente, pues este la de tolocota caliente. La zona donde radicamos, locos pero locos, pero como quiera estamos, donde quiera que andemos sin miedo la rifamos. Esto es de verdad, la party controlamos, es la mabel duro que eres la que tú controla, vale a las papas con pica mabel o tú sola. Eres la de lo que te sigue toda la bola, eres la callada, la que no potenta lola. Una lady como tú, andamos buscando, cazando en el club, hey, you, what is your name? I want money, what's for game, it's insane. Ando sobrepasado con la flota, vengas a mirar como tu bull me rebota, me das prendo un leño, checa como flota, el humo de mariloco, fuck you la chota. No me moleste, ando tranquilo, con mis carnales chingándome un kilo. No te hagas la santa, te gusta dilo, los psychos pelones que traen del estilo. Frente, súbele nena, muévele, somos los de ayer, los que en la fiesta la vivimos bien. Frente, súbele nena, muévele, somos los de ayer, los que en la fiesta la vivimos bien. Frente, súbele nena, muévele, somos los de ayer, los que en la fiesta la vivimos bien. Frente, súbele nena, muévele, somos los de ayer, los que en la fiesta la vivimos bien. Ok man, rompo el esquema, esa chica cuando baila es la pura crema. No confía a nadie, ese es su dilema, le gustan las chelas y también la marihuana quema. Mujer de barrio, sin corazón, piensa que tiene toda la razón. Se prende el party, se quita el blusón y a su pretendiente siempre lo deja en buzón. Muy bien, lady, el alma de la fiesta y a todos los hombres la neta detesta. Le manda mensajes y a ninguno le contesta, la invita en un cuento y ella siempre está dispuesta. La gente la controla, hace lo que quiere, yo creo en ningún hombre, mejor nadie muere. No siente las venas porque ella lo requiere, mejor la loquera busca más si la prefiere. Mujer, vélvete loca, con esa cintura la neta cualquier hombre lo provoca. Mujeres, besa en la boca, ella es la pura tentación que hasta el demonio lo invoca.